En zona boscosa del humedal del sector conocido como el tiburón, contigo a la vía que del intercambiador conduce hacia la carrera 28, un ciudadano barranqueño reporta un daño en tubería de agua que pasa por la zona. Hay un problema de de qué días, entonces quería hacer esta denuncia, ya que este tema lleva, si yo le pongo un mes más o menos, ese tubo está ahí bote y bote que agua. Entonces, amigos de Agua de Barranca Bermeja. La cantidad de agua que brota requiere urgente atención de las autoridades competentes, ya que la pérdida de agua, según el ciudadano, se registra hace varios días. Solucionar, buscar una solución a ese problema que hay desde hace días ahí, digo yo que tiene más o menos un mes. Este video ya se ha enviado a la empresa Aguas de Barranca Bermeja, dado a conocer la situación, ya que la zona es de difícil ubicación. Atentos estamos a esta respuesta.